Hola, sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos en un muero No estás conmigo siempre que te canto, hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo La vida sola solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo La vida sola solo dura un rato, y cuando quiera bailar conmigo La vida sola solo dura un rato, y cuando quiera bailar conmigo